¡Hala! ¡Hala! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Hala! ¿Cómo es que sigue aquí? ¡Es muy ligero! Tenías razón, Capi. El terrígeno era algo poderoso. ¿Hay alguien? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No me hagas daño! ¡Doctor Banner, ¿dónde estás allí? ¡Defiérdate ya! ¡Escucha! ¡Doctor Banner! Corre, papá, ¡vamos! Dr. Banner, ¿podemos hablar de esto? Mira, necesito tu ayuda, ¿vale? No, 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 ¿qué estás haciendo? ¡Déjame! No quería, ¡se me da! No me mates, no me mates, no me mates. No me mates, no me mates. Tengo que salir de aquí.